Pensar que te decía Nunca jamás podré alejarme de tu amor Pensar que estaba en mí Que te dijera una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti una ilusión No importa si no estás No merecí jamás Ni siquiera pensar en ti Pensar que te decía Nunca jamás podré alejarme de tu amor Y pensar que estaba en mí Que te dijera una palabra Quédate Y ahora sin nada Pero que tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí pensar Solo me queda a mí pensar Si mi amor Estoy pensando Y ahora Y ahora que es tarde Y ahora que es tarde Que va a ser de mí Sabiendo, sabiendo Que tú no estás aquí Y ahora que es tarde Voy a soltar amarras Voy a soltar amarras al corazón Y a navegar los mares De mi pasión Y ahora que es tarde Ahí sufre corazón Sufre corazón Seguro que así Se cura este dolor Y ahora que es tarde Desde el día Desde el día que te fuiste Sigo pensando Y siento que mi mente Se me está reventando Y ahora Es tarde No fue culpa tuya No fue culpa mía Que triste la vida Vida de ironía Y ahora Es tarde Horas de dolor Las que estoy viviendo Y a mi corazón No aguanto Otro remiendo No aguanto En tarde Sufre corazón Sufre corazón Seguro que así Se cura este dolor Jambar, baby